Te llamo tan solo para escuchar tu voz del otro lado Te llamo y asegurarme que no estoy soñando Que tengo a ese amor que siempre había buscado Disculpa si es tarde, tal vez no sea correcto que te marque ¿Y qué hago si no aguanto las ganas de escucharte los labios Ni decirte cosas tiernas al oído Porque calmas mi ansiedad en un segundo Con apenas escucharte me iluminas todo el mundo Nunca paro de pensarte Desde que llegaste a mí Es que tú eres mi motivo, la razón de mis locuras Todo lo que había querido lo consigo en tu ternura Y siempre estaré contigo, aunque tú me das la cara La que un día había perdido, hoy la siento cuando me hablas Cuando escucho que respiras y me dices al oído Que soy tuyo y que me extrañas y aceleran mis latidos Y es tan grande lo que siento que no puedo detener Le doy gracias a tus besos por hacerme sentir vivo Porque eres tú el más grande amor Y solo tú me haces sentir esto Esto, aquí en el pecho Porque calmas mi ansiedad en un segundo Con apenas escucharte me iluminas todo el mundo Nunca paro de pensarte Desde que llegaste a mí Es que tú eres mi motivo, la razón de mis locuras Todo lo que había querido lo consigo en tu ternura Y siempre estaré contigo, aunque tú me das la cara La que un día había perdido, hoy la siento cuando me hablas Cuando escucho que respiras y me dices al oído Que soy tuyo y que me extrañas y aceleran mis latidos Y es tan grande lo que siento que no puedo detener Le doy gracias a tus besos por hacerme sentir vivo Porque eres tú el más grande amor Y es tan grande amor Te llamo tan solo para escuchar tu voz del otro lado Te llamo y asegurarme que no estoy soñando Que tengo a ese amor que siempre había buscado Disculpa si es tarde, tal vez no sea correcto Que te marque y que hago Si no aguanto las ganas de escucharte Los lágrimas de escucharte